Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal En el vídeo de hoy os traigo un cardigan DIY de crochet que se puso super de moda el año pasado porque lo llevó Harry Styles en uno de sus conciertos es un cardigan que cuesta unos 1200€ o una cosa así y revolucionó las redes completamente es este de aquí, como veis está hecho de patchwork, de crochet entonces todo el mundo empezó a hacerlo do it yourself en TikTok y en las redes sociales y tanto es así que al final el diseñador del cardigan subió como el paso a paso a internet para facilitarlo como decía la técnica es patchwork así que consiste en tejer cuadraditos de colores y unirlos y después hacer los remates las instrucciones que subieron a internet están en inglés evidentemente y además con un lenguaje que hay que saber de crochet y yo la verdad que no tengo ni idea así que he hecho una versión un poco más fácil y un poco menos colorida también porque esto es la fiesta del color entonces he cambiado algunos de los colores que utilizaba el cardigan original por otros que a mí me gustaban más y además he hecho en lugar de hacer distintos tipos de punto porque en el cardigan original cada cuadradito tenía más o menos un estilo distinto de punto entonces como yo nunca había hecho crochet en mi vida pues en vez de aprender a hacer 18 tipos de punto distintos los he hecho todos iguales entonces esta versión es un poquito más sencilla espero que os guste mucho y nada, no me enrollo nada más y vamos a empezar la verdad que esto del crochet es muy fácil una vez que aprendes y muy adictivo así que ya tengo unas cuantas ideas también con esta técnica y si no te las quieres perder pues no olvides suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse porque es gratis y así te aseguras de no perderte ningún otro vídeo de este estilo vamos a necesitar lanas de colores yo he cambiado un poquito los colores del cardigan original y también voy a utilizar distintos grosores de lana para que no sea necesario hacer distintos tipos de punto y que sin embargo de todas maneras se vean cada cuadradito un poco diferente voy a estar utilizando este ganchillo de 6 milímetros todo el tiempo sin cambiarlo dependiendo del grosor de la lana aunque sería lo suyo y empezaremos formando cuadraditos como este que van a medir aproximadamente 12 centímetros y medio para ello vamos a empezar formando un nudo correrizo damos una vuelta con la lana alrededor de dos de nuestros dedos y después metemos el ganchillo por ese aro que hemos formado alrededor de los dedos y cogemos el extremo de lana que digamos va unido al ovillo y ya tenemos el nudo y ahora vamos a formar nuestra primera fila para eso pasamos el extremo de lana por detrás del ganchillo y después subimos el nudito para pasarlo por encima y sacarlo del ganchillo y así estaremos formando cadenetas como si fueran una especie de nudo y seguiremos hasta que tengamos la longitud deseada cuando lo tengamos vamos a comenzar con la segunda fila pasamos la lana por detrás del ganchillo como hemos hecho hasta ahora y ahora metemos el ganchillo por la primera cadeneta cogemos más lana y regresamos por donde habíamos entrado y ahora tendremos como tres bucles en nuestro ganchillo volvemos a enrollar lana en el ganchillo y pasamos por el primer bucle quedándonos de nuevo con tres enrollamos lana una vez más y ahora pasamos por los tres a la vez y así seguiremos hasta el final de nuestra fila cuando lleguemos al final vamos a hacer una cadeneta simple como las de la primera fila pasando la lana y simplemente el bucle que teníamos en el ganchillo por encima de esa lana esto lo vamos a hacer dos veces y ahora podemos darle la vuelta a nuestro trabajo para empezar con la tercera fila que será exactamente igual que esta que acabamos de hacer así vamos a continuar hasta que tengamos las medidas que queremos cuando terminemos hacemos una cadeneta simple cortamos la lana y sacamos el ganchillo vamos a necesitar 72 cuadraditos como estos así que esto nos va a llevar un tiempo y yo en función de la lana que tenía pues hice 12 naranjas 16 rojos 12 azules en dos tonos distintos 8 verdes 9 beige oscuro 9 beige claro y 6 amarillos ahora vamos a pasar a los puños y a la parte de abajo del cardigan empezamos exactamente igual con un nudo correrizo y cadenetas simples para formar la primera fila cuando tengamos la longitud deseada vamos a ir a por la segunda fila que va a ser muy similar a la de los cuadraditos enrollamos lana metemos el ganchillo por la primera cadeneta cogemos lana y volvemos por donde habíamos entrado después volvemos a enrollar lana pero esta vez pasamos por los tres bucles a la vez y así continuamos hasta terminar la segunda fila cuando lleguemos al final hacemos una cadeneta simple y le damos la vuelta para empezar con la tercera fila la tercera fila y todas las siguientes serán casi iguales que esta que acabamos de terminar pero en lugar de pasar por la cadeneta completa que está formada como por dos trozos de lana vamos a coger solo uno de ellos como estáis viendo y de esta manera conseguimos esa forma como con rayas típica de los puños de los cardigans y con esta técnica vamos a hacer dos piezas de aproximadamente 30 centímetros y una mucho más larga de unos 110 centímetros con todas nuestras piezas listas vamos a pasar a unir todos los cuadrados esto sería la parte trasera del cardigan que como veis está formado por cuatro cuadraditos de manera vertical y seis de manera horizontal estas son las dos partes delanteras formadas cada una por cuatro cuadraditos verticales y tres horizontales y estos son los brazos exactamente del mismo tamaño para unir los cuadraditos voy a utilizar una aguja de lana y lana de cualquier color y los voy a unir desde la parte que quiero que vaya por dentro para que esta costura no se vea he empezado en primer lugar uniendo los cuadraditos de cada una de las filas y cuando ya lo tenía las filas entre ellas en el caso de los brazos vamos a tener también que unirlos de esta forma precisamente para formar ese cilindro por el que vamos a meter los brazos después así que voy a coserlo de la misma manera como siempre enfrentando lados buenos y cuando terminemos le damos la vuelta y ahora toca unir las distintas piezas entre ellas la parte de detrás con las dos partes de delante y los brazos y así tendríamos la estructura básica recordad siempre que todas las costuras tienen que hacerse enfrentando lados buenos para que después no se vean aquí estoy uniendo la parte de detrás con una de las partes de delante y no voy a hacer la costura completa sino que me voy a quedar a la mitad para poder introducir ahí los brazos este es el otro lado y voy cosiendo hasta que llego al centro es decir al segundo cuadrado y esta parte la dejo sin coser porque aquí voy a meter el brazo veis que están enfrentados los lados buenos así que sigo con mi costura incluyendo el brazo primero la que corresponde a este lado que estoy haciendo ahora y después le doy la vuelta y hago la otra parte y ya está lo mismo en el otro lado bien ahora vamos a la parte del cuello y vamos a coser hasta la mitad del último cuadrado le damos la vuelta para enfrentar los lados buenos y vamos cosiendo hasta llegar a la mitad de ese último cuadrado porque por ahí tendremos que meter la cabeza básicamente si no tenéis cabeza podéis coser hasta el final llego la hora de colocarle los puños los voy a cerrar las dos estructuras pequeñitas que hemos hecho para formar ese puño lo voy a colocar alrededor de la manga que como veis es bastante más grande que el puño pero es como queda bonito lo meto dentro y después voy distribuyendo la lana de manera que quede más o menos uniforme digamos estirando más más el puño que la manga y vamos a hacer algo muy similar con el bajo lo vamos a colocar alrededor de toda la parte inferior del cardigan y vamos a ir cosiendo enfrentándole a dos buenos porque luego al darle la vuelta no se verá la costura también he ido estirando más este remate que lo que es el cardigan en sí para que quedara como un poco bombacho ya llegamos a los últimos pasos vamos a la parte de la botonadura que la vamos a tejer directamente en nuestro cardigan empezamos con un nudo correrizo como siempre y vamos a la primera cadeneta y vamos a la primera cadeneta de nuestro cardigan de la parte del bajo por allí metemos nuestro ganchillo enrollamos lana salimos por donde habíamos entrado cogemos más lana y pasamos por los dos bucles que teníamos formados en el ganchillo vamos a la siguiente cadeneta y pasamos por todos los bucles que hay en nuestro ganchillo y así vamos a continuar por todas las cadenetas hasta llegar a la parte de arriba una vez que lleguemos haremos una cadeneta simple le damos la vuelta a nuestro trabajo y empezamos con la segunda fila exactamente igual y cogiendo las dos partes de la cadeneta porque en este caso no queremos esa textura rayada la tercera fila será exactamente igual cuando terminemos le damos la vuelta y vamos a empezar la cuarta que va a ser algo diferente porque aquí vamos a querer hacer los agujeros para los botones para ello cuando lleguemos a la altura en la que queremos un agujero para un botón que yo sinceramente lo he hecho a ojo vamos a hacer tres cadenetas al aire que consiste en coger lana y pasarla por el único bucle que teníamos en nuestro ganchillo y eso tres veces y luego nos vamos a saltar tres cadenetas es decir vamos a meter el ganchillo saltándonos tres huequitos y seguimos haciendo el mismo punto que hasta ahora y así nos ha quedado este agujerito para el botón ahora vamos a seguir con el mismo punto que estábamos haciendo hasta ahora y cuando consideremos vamos a volver a hacer un nuevo agujero para un botón la siguiente fila ya seguiremos con normalidad como todas las anteriores y lo único es que tenéis que tener en cuenta que os vais a ir encontrando con esos agujeros para los botones que acabamos de hacer y cuando eso ocurra simplemente lo vais a tomar como una cadeneta más por lo que vais a meter por ahí el ganchillo y hacer vuestro punto habitual con normalidad pero en cada una de esas cadenetas gigantes por llamarlas así vamos a hacer dos puntos en lugar de uno como en el resto de cadenetas y yo hice otra fila más aparte de esta pues vosotros podéis hacerlo como queráis como más os guste del grosor que más os guste esta parte de la botonadura y en el otro lado tendremos que hacerlo exactamente igual pero no será necesario hacer ese paso de los agujeros para los botones porque ese lado será el que lleve los botones lógico ¿no? así que cuando estén listos vamos a enfrentarlos vamos a colocar los botones a la misma altura en la que estén los agujeritos y los vamos a coser tened muy en cuenta el tamaño de los agujeros de los botones cuando los elijáis para que os permita meter por ahí una aguja lanera o en mi caso por ejemplo eran demasiado pequeños pero conseguí una aguja que no era lanera pero era bastante grande y en la que pude enhebrar este tipo de lana porque justamente este color era un poquito menos gruesa así que simplemente observación tenerlo en cuenta si no tendréis que coserlo con un hilo normal si no tendréis que coserlo con un hilo normal si no tendréis que coserlo con un hilo normal y no sé qué pasaría seguramente nada pero no vamos a intentar descubrirlo y llegamos a la parte final el remate último que va a ser tejer el cuello para eso vamos a venir a la parte de arriba y exactamente igual que hemos hecho con la botonadura vamos a empezar a tejer desde la primera cadeneta del cuello y con el mismo tipo de punto y así a lo largo de todo el cuello el número de fila que hagáis aquí dependerá de cómo de grande o pequeño queréis que tengan las solapas del cuello yo hice aproximadamente unas 15 o 16 y ya está espero que os haya gustado un montón ahora mismo os dejo con los resultados pero si no te quieres perder ningún vídeo de los que suben en futuro no olvides suscribirte abajo en el botoncito rojo porque es totalmente gratis y así te aseguras totalmente y además si le das a la campanita pues ya YouTube te avisa 100% porque si no a veces sí a veces no bueno entonces yo te lo recomiendo si no te lo quieres perder y nada más que nos vemos en el próximo vídeo muy muy pronto seguramente con un nuevo do it yourself o con alguna otra idea que se me haya pasado por la cabeza y mientras también me tienes en redes sociales que te las dejo todas abajo pero sobre todo en Instagram intento ser constante la verdad que no me sale muy bien para que nos vamos a engañar vamos a decir la verdad pero lo intento lo intento y sí que paso más a menudo por aquí que por aquí así que si quieres que nos veamos un poquito más frecuentemente pues ya sabes lo que tienes que hacer y nada que muchísimas gracias por ver el vídeo y que te mando un beso enorme y que te mando y que te mando